¿Qué tal amigos? Bienvenidos como siempre a todocircuito.com Bueno, en esta ocasión he viajado ni más ni menos que a Sicilia Estoy en la falda del volcán Etna Ya que es el lugar que ha elegido Zero Motorcycle para presentar una de las novedades más importantes para 2023 Que es su nueva mototrail, esta DSR-X 100% eléctrica, por supuesto Una moto muy interesante, ya os lo adelanto Me ha sorprendido al igual que hizo la DSR-S Y bueno, pues trae argumentos más que suficientes Como para ser una opción muy interesante y apetecible para esos usuarios Que buscan una moto diferente y que se quieren pasar al mundo de las motos electrificadas La verdad es que ya os adelanto, ya hemos hecho la prueba Hemos hecho kilómetros con ella, la hemos probado, la hemos testado Y nos ha sorprendido ya que hemos hecho tanto asfalto como off-road De eso te voy a hablar de la parte dinámica Pero si te parece, primero vamos a conocerla un poquito más en detalle A nivel técnico de todo lo que nos ofrece esta nueva DSR-X de Zero Motorcycle ¡Gracias! 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 Bueno, como os decía, vamos a empezar a conocer un poquito mejor esta nueva Trail 100% eléctrica Vamos a empezar lo primero, si os parece, por el apartado de la autonomía Que es algo importante y que debemos tener siempre en cuenta Y nos quitamos tabúes de este tipo de motos Ya que sabemos que cuesta a veces cuando venimos del mundo de la gasolina Lo primero, estamos hablando de una autonomía en ciudad Con la moto de base de 290 kilómetros En autovía 137, una combinada de 185 kilómetros Y para que os hagáis una idea, Zero ha hecho un test 100% off-road Y ha alcanzado los 321 kilómetros de autonomía con una velocidad media, eso sí, de 30 kilómetros por hora Que suele ser lo normal cuando hacemos rutas de tipo off-road Además, evidentemente, si añadiésemos el power tank Hablaríamos de una autonomía de 357 kilómetros Con lo cual, yo, que queréis que os diga Es una eléctrica, sí, y podemos hacer rutas muy largas Dependiendo siempre de cómo nos organicemos el viaje En cuanto al grupo de potencia Que también es importante saber qué es lo que monta esta versión Trail Pues hablaríamos de esa batería Z-Force de iones de litio Una capacidad máxima de 17,3 kilovatios hora Con una vida útil, por cierto Con una vida del rendimiento del 80% de 390.000 kilómetros No está nada mal Con el power pack alcanzaríamos los 20,9 kilovatios hora Y, bueno, tenemos un cargador de tipo 6 kilovatios hora El tiempo de recarga al 95% hablaríamos de 2 horas Siempre dependiendo de la corriente y el tipo de enchufe que utilizásemos Y también tendríamos la carga rápida Utilizando un cargador de 12 kilovatios al 95% de tan solo una hora Puede ser un accesorio, sí Pero creo que merece la pena en este caso, ¿no? Respecto al motor Pues en este caso hablamos también del Z-Force 7510 Refrigeración por aire Frenada regenerativa Un par motor, ojo, de 225 Nm de par motor Una potencia pico de 75 kilovatios Que al cambio son unos 100 caballos Velocidad máxima de 180 km por hora Que mantenido pueden ser los 160 km por hora Y el coste de la recarga es aproximado, ¿vale? Unos 3,56 euros Para que os hagáis una idea de lo que es el mundo de las eléctricas En el modo eco, el consumo Al cambio de si lo hacemos como si fuese gasolina Serían 0,59 litros cada 100 kilómetros Y en autopista, para que os hagáis una idea Sería un euro y medio el litro cada 100 kilómetros Ya os digo que en este caso el mundo de las eléctricas Se está poniendo más que interesante Y bueno, ¿qué nos ofrece a nivel parte ciclo? Hablaríamos de nuevo de una estructura tubular en acero para el chasis Suspensión de nuevo firmada por Showa Regulación completa en el tren delantero y en el trasero En la parte delantera barras de 47 mm Con un recorrido de 190 mm en ambos trenes Los frenos los firma J.Juan Tenemos ABS combinado También tenemos ABS off-road También podríamos desconectarlo al completo Y en la parte delantera tenemos dos pinzas radiales Mordiéndose en dos discos de 320 mm Llantas de aleación 19 delante, 17 detrás Podríamos montar de manera opcional Llantas de radios cruzados Y la marca que calza los neumáticos es Pirelli Y en cuanto a las dimensiones y pesos Que también es importante Sobre todo el peso, ahora os lo digo Tenemos una distancia entre ejes de 1525 mm Ese peso que os digo son 247 kg Tanto en seco como en mojado Porque es que no tenemos más que baterías No se puede llenar con líquido El asiento se sitúa a 828 mm Tendríamos dos opciones más de asiento Que tendríamos que añadir si queremos más altura o menos altura Tenemos espacio lateral de carga En los dos laterales Y también en la parte central Con bastante hueco la verdad Y bueno, tenemos esas opciones off-road Que veis en pantalla Como las maletas, las llantas de radios Las defensas o los antinieblas Y también una pantalla un poquito más alta Porque la que viene de serie es más cortita Y por último En cuanto al nivel de equipamiento Y la tecnología que nos ofrece esta nueva Trail De Zero Motorcycles Hablaríamos de luces de tipo LED Tanto el faro delantero, trasero Y también los intermitentes que es importante Control de crucero, puños calefactables Pantalla TFT a color Conectividad mediante aplicación Manetas regulables Navegación curva a curva Una toma para recargar de 12 voltios Pantalla regulable, por supuesto Tenemos marcha atrás O bueno, es una velocidad de estacionamiento Tanto hacia adelante como hacia atrás Está limitada a 5 km por hora Pero con todo el par disponible ABS doble canal, como os decía También el modo off-road Y también tenemos un control de tracción Adaptado a los modos de conducción Que son 5 El modo eco, el estándar, el rain, el sport y el canyon Los cuales también podríamos configurar a nuestro gusto Y bueno, ya conocemos un poquito mejor A nivel técnico a esta nueva DSRX Y ahora si os parece pues voy a contaros Que nos ofrece a nivel dinámico Después de haber hecho una ruta aproximada De unos 90 o 95 km Aquí por los alrededores De este espectacular volcán Etna ¡Suscríbete al canal! Bueno, como os decía Vamos a adentrarnos a nivel dinámico Las impresiones que me ha dado Haciendo todos estos kilómetros Por estos espectaculares paisajes Lo primero a nivel ergonómico Es una moto pues de estilo trail Vaya, puro y duro Es una moto cómoda El asiento, el mullido es confortable Al menos durante estos kilómetros No ha pasado factura Sí que he notado de primeras El manillar un poquito alejado Y luego te acostumbras Pero eso no viene nada mal Para la parte off-road Me ha llamado la atención Es una moto muy manejable Sobre todo cuando estás de pie Se abraza muy bien No molesta nada Se maniobra muy bien Eso no cabe duda Y ya os digo A nivel ergonómico Me ha parecido una moto cómoda Se acoplan bien las piernas Buena protección aerodinámica En este caso Esta pantalla que veis aquí Es la pantalla alta Que la protección sería máxima Pero la que trae de serie Que además podemos regularla Con estos dos pomos Que se regula muy fácil Muy intuitivo Me ha gustado También ofrece una buena Protección aerodinámica Me ha llamado también la atención Pues la parte del cockpit Muy limpia Un diseño Pues la verdad es que Muy neutro Muy afilado El aire entra bien La verdad es que Está bien resuelto Siendo una firma americana A veces el diseño Es un poquito espartano En algunas cosas Sí que sigue siendo Un poco sencilla Pero buenos acabados En general Aunque el botón En este caso De los antinieblas No me ha acabado De convencer demasiado Pero bueno Es simplemente una funcionalidad Y también como queda La zona de la pantalla Pues creo que Está bien resuelto Sobre todo Se lee muy bien La interfaz es muy fácil Muy intuitiva Una vez Bueno Haces Nada Dos cambios O navegas un poquito Accedes muy fácil A cada cosa Y cambiar los Controles de tracción Por ejemplo El ABS O el mapa motor Pues se hace muy sencillo Incluso en marcha Ya os digo La zona está muy bien resuelta Los espejos por cierto Aunque no sean muy grandes Se ve muy bien Que es lo que llevamos detrás Y por supuesto No tenemos vibraciones Con lo cual La imagen prácticamente es nítida En todo momento También importante El hueco que tenemos Justo aquí La zona que iría al depósito Es un hueco muy generoso Cabe muchas cosas No cabe un casco Pero casi Del espacio que tenemos Y los laterales también Podríamos utilizarlos Para llevar alguna cosa Lo que no me gusta Es que Para abrir Esta guantera Tenemos que sacar la llave Del clausor Y utilizarla Para abrirlo Hubiera sido interesante Tener algún tipo de botón Con bloqueo Para no tener que Soltarla Quitar la llave Ya que una vez la quitamos La configuración que se nos queda Por ejemplo Si quitamos el ABS Atrás O el control de tracción Hay que volver a hacerlo Y bueno Es un poco más tedioso El control de tracción Perdón El control de crucero Es muy fácil De activar Los warning Bueno Creo que está bien resuelto A nivel de cockpit De botoneras Y ya os digo Una buena protección aerodinámica ¿Qué más? En cuanto A la parte de propulsor La verdad es que Si no has probado Una moto eléctrica Y es la primera vez Que te vas a subir a una de ellas Te vas a sorprender Y lo vas a hacer Para bien Es potencia Todo el rato Permite una conducción Muy rápida Como hemos podido testar En la parte de asfalto Una conducción Muy on off Dependiendo del mapa Motón en el que vayas Puedes ir jugando Más o menos Con la retención Y con la regeneración De energía Pero ya os digo Por ejemplo En el modo canyon Que tienes toda la potencia Pero tienes un poquito Más de retención Que en el modo sport Que te deja correr Un poquito más la moto Se hace una conducción Más alegre Más vivo Más enérgica Puedes detener prácticamente La moto en la pisa De la curva Y según la levantas Aprietas Y sales catapultado Yo te digo Puedes ir muy muy rápido Tienes que cambiar Un poquito el chip Para saber Que estás en una moto eléctrica Todo sucede Un poquito más rápido Sobre todo En los términos De aceleración Luego a la hora De hacer la correr O la velocidad máxima Que está limitada A ciento chica Pues ahí a lo mejor Si eres una persona Que sube ir rápido Pues te quedas un poquito Echando en falta algo más Pero bueno Los filtros de aceleración Que estamos muy virados Empuja como una Auténtica bestia Eso me gusta mucho Además Los mapas motor Son muy diferentes Evidentemente Los podemos configurar A nuestro gusto Podríamos incluso Quitar el control De tracción El ABS O ponerlo en el modo street O en el modo sport Hay una diferencia Muy evidente En el modo eco Tienes más regeneración Puedes utilizarlo Por ejemplo Para ciudad Incluso aumentar Esa autonomía Que nos dicen De ciudad Se puede hacer Lo hemos corroborado Nos lo han dicho Y bueno Dependiendo del uso Que vayas a darle Pues es una moto Que da mucho juego Ya os digo Hay diferencias En el modo por ejemplo Cuando hemos salido a pista Para hacer algún pequeño tramo En este caso No lo hemos hecho Con esta versión A la que estoy subido Que lleva ruedas de taco Sino con el neumático Más asfáltico Pero aún así Ha demostrado O ha aportado Mucha tracción ¿No? Por ejemplo Yo lo he utilizado En el modo canyon Y desconectando Por completo El control de tracción Y el ABS Y me ha llamado Mucho Mucho la atención La tracción Y lo fácil Que es de llevar Fuera del asfalto Por tierra Me ha sorprendido Muy muy gratamente Aparte Ahora entramos En la parte Más dinámica Lo fácil Que era de conducir Y por ejemplo En cuanto a las suspensiones También han funcionado Muy bien Un pelín blandas A lo mejor Pero podemos regularlas A nuestro gusto Nuestro estilo de conducción En algunos baches En algunas grietas Un pelín seca De primeras Pero después La verdad es que El comportamiento Es muy noble Sujeta muy bien La moto Y la lectura Es bastante natural De cómo están haciendo Su trabajo Su función Tanto por asfalto Como fuera de él Ha un funcionado Y han hecho muy bien Su trabajo Sujeta también Esos 247 kilos Que pesaba la moto Los frenos Tiene buena potencia De frenado Tanto delante Como detrás Pero sí que es verdad Que el ABS Ese combinado No me acaba de convencer Dependiendo de tu ritmo A mí me gusta ir un poquito Más rápido Si vas a un ritmo Más tranquilo Funciona muy bien Pero si le exiges La verdad es que Se hace un poquito Incómodo en algunos momentos La transición Como ayuda uno al otro Se nota un pelín Te levanta un poquito la moto No me acaba de convencer Al 100% Pero no lo puedes desconectar Porque enseguida Si no en cuanto pisas Un poquito fuerte Bloquea atrás Y entras cruzado Si quieres ir así También puedes hacerlo Ningún problema Pero ya te digo Tiene buena potencia de frenado El ABS suave Bien calibrado Pero el ABS doble canal No me acaba de convencer Al 100% Es el único pero Que puedo decir De los frenos ¿Qué más? A nivel dinámico Bueno pues aquí es donde Dices Joder ¿Cómo se va a comportar Una moto 100% eléctrica? Debe pesar mucho Bueno es que son 247 kilos Está dentro de unos valores Que podemos entender Como normales Dentro del mundo de las trail Que pesan más o menos eso 240 250 260 kilos Es una moto Muy manejable Las transiciones Por ejemplo Las zonas viradas Que hemos hecho Sobre todo Pues no es la moto Más rápida Cambiando la dirección Pero lo hace de una manera Como Bueno Natural Progresiva Muy aplomada Al asfalto Ofrece mucha confianza La puedes llevar Por el sitio Si vas a la velocidad En la que tienes que ir No genera demasiadas inercias Creo que está muy bien Compensado el peso Tanto delante Como detrás Bastante bien equilibrada Con lo cual Nos va a permitir Mantener ritmos O bueno Una conducción Bastante deportiva En todo momento Ya te digo A nivel dinámico Me ha gustado mucho Como se mueve Además haciendo Pro También Te pones de pie La llevas por el sitio No te molestan los espejos No te molesta la pantalla Se domina muy bien Aunque pese Tenemos que cambiar el chip Un poquito Siendo una trail Grande Pero sorprende Que se pueda manejar bien Con facilidad Con una muy buena tracción Las suspensiones Hacen bien su trabajo En algún momento Pues si de verdad Que ha hecho tope A lo mejor Habría que tocar un poquito Los reglajes Los settings Tanto delante Como detrás Si vas a hacer Un poquito más el animal Aquí nos hemos encontrado Algunos tramos Un poquito abruptos Pero en general La moto Me ha gustado mucho El funcionamiento A nivel dinámico Además a nivel de autonomía Que esto también es importante Autonomía Entendiéndola como eléctrica Para que os hagáis una idea Tienes que tener en cuenta Siempre tu modo de conducción Los mapas que utilices Pero haciendo referencia A todos los compañeros Que hemos estado A lo largo de esta jornada Hemos hecho aproximadamente Lo que os decía Unos 90 kilómetros Arriba o abajo No lo tengo muy claro Pero dependiendo De nuestra conducción Y los mapas que hemos utilizado Hemos acabado Con un porcentaje De batería Más o menos Algunos han acabado Con un 40 Y5 Otro con la mitad todavía Yo he bajado A 38% Alguno incluso menos Ha variado mucho El nivel de autonomía Dependiendo de nuestra conducción Y de los mapas Que utilizásemos Pero bueno Como regla general Ya os digo Que esta moto Me ha sorprendido Para ser su primera Maxi Trail Lo han hecho Realmente bien Bueno Pues como conclusión Final Pues que queréis que os diga La verdad es que Como ya ocurrió Con la versión Turismo La SRS Que probé Hace no demasiado Me dejó muy buen sabor de boca Me sorprendió muy gratamente Y en este caso Tratándose de su primer modelo Trail Pues ha hecho lo mismo De hecho Quizás incluso un poquito más Me ha gustado mucho Hemos mantenido Ritmos En algún tramo Realmente fuerte Rápidos Y la moto Se ha defendido muy bien La he disfrutado A nivel dinámico De propulsor Ningún momento Hemos mirado por la autonomía Evidentemente Pero Me ha sorprendido Buen equilibrio En el reparto de pesos Muy funcional Sinceramente Creo que Les ha salido Una moto Realmente buena Hay que pulir Algunas cositas Por ejemplo El tacto del freno No me ha acabado de convencer En algunos momentos Un poquito áspero Como os he ido comentando Ese doble canal Dependiendo de tu ritmo Irá bien Si no A lo mejor Te llama un poquito La atención No te gustará tanto Lo del clausor Pequeños detalles Que simplemente Hay que pulir Y bueno Lo último Ya como conclusión final Es el precio En este caso Para nuestro país Para España Que se va a comercializar Ya desde ahora Desde septiembre Son 27.000 euros Precio base Y a partir de ahí Como sabréis Tenéis que ir añadiendo euros Dependiendo de lo que queráis Si queréis añadir Carga rápida O accesorios extra Como veis aquí en pantalla Las maletas El baúl Estriberas Defensas Pantalla alta Bueno Hay que ir sumando euros Pero que no os parezca Tampoco muy cara Y os explico por qué Es una moto que está hecha 100% En Estados Unidos Ningún componente Está hecho En China O países asiáticos Eso puede encarecer El precio Pero también es importante Tener en cuenta Una cosa El mantenimiento Para que os hagáis una idea Según hemos podido ver Una gráfica De diferentes modelos Trail A lo largo de su vida útil En torno a unos 40.000 kilómetros 40 a 50.000 El coste Se eleva Por encima En todos los modelos Expuestos Respecto a esta DSRX Con lo cual Al final El precio No se va tan lejos Puede parecer caro Es un precio caro Pero Ya os he dicho Lo que cuesta Recargar la La batería Es muy poco En comparación Con el precio De la gasolina Que hoy en día Como sabréis Pues está disparado Ya os digo Muy interesante Muy a tener en cuenta Y si estás buscando Una moto 100% eléctrica Y sobre todo Si te gusta El segmento trail Que ya sabéis Que está muy de moda Desde hace ya varios años Pues esta moto Te puede resultar Muy interesante Por mi parte Nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!